Julio González comentó que está en el mejor momento de su vida y compartió sus secretos para estar en forma. Lo típico de tomar mucha agua, esos típicos tips que te ayudan y sobre todo cuando estoy de viaje me la paso tan activa que me permite estar quemando calorías. Pero si no deja el ejercicio, cuando pueda en el cuarto hacer sentadillas abdominales, nunca dejarlo. Eso sí, nos confesó que tiene un pequeño defecto. Más que tímida soy muy nerviosa y siempre lo he sido, pero yo creo que es parte de lo que me hace disfrutar siempre mi trabajo. Nunca pierdo ese nervio, nunca pierdo como esa sensación de adrenalina al salir, al estar aquí por ejemplo con ustedes. Siempre me da y lo tímido pues es un poco parte de eso, ¿no? Aunque está acostumbrada a los piropos, ella asegura que no es perfecta. Yo creo que todas somos imperfectas y yo por ejemplo tengo mil defectos que obviamente, lo que te digo, no te vas a enfocar en ellos. Al contrario, hay que realzar lo bueno y si vivo de esto, tratar de siempre aprovechar lo mejor. Por ejemplo, la parte de la cara, que siempre subo mucho, subo y luego luego se me va la cara. Pero mira, es parte de mi personalidad y te digo, no me quejo, al contrario, agradezco todo lo que tengo. Y lo más importante es que estoy sana. Y nos dijo que se arregla hasta para salir a la tienda. Mira, yo creo que hay que ver otras cosas, no solo eso, ¿no? Sí, obviamente, a mí me gusta siempre estar arreglada. Hasta para ir al súper me gusta ponerme rimel, pero porque mi mamá es así, ni siquiera lo pienso tanto por lo que vayan a decir. Y esto es algo que a mí me hace sentir cómoda. De repente dicen, ay, vas al gimnasio para que te arreglas. A mí me gusta. Con imágenes de Didier Arceo para hablar a lo macho, Iliana Suárez. Bueno, señores, ¿qué pero le ponen ustedes a esta preciosidad de mujer? Nada, nada. No, 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 no.